A lo más que andan volando Te pagaré la salvicia Tan solo porque me traigas De mis amores noticias Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Ya te he dicho que no vendas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas a dar Qué triste vida la mía Sin esperanza y sin nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Música 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 Gracias. 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 Gracias.